Ok chicas, muy buenas tardes y bienvenidos a mi canal, seguimos en San Ciprián Hoy si nos vamos a aventar todo San Ciprián, toda la semana Para que ustedes vean puestos, vean más opciones Hay muchas opciones de compra, muchas cosas que pueden encontrar aquí Y pues hoy estamos buscando puestitos nuevos Entonces vamos de este lado Ya vieron que está justo en medio de las naves De aquel lado está lo de las muñequitas de Barbie Pero esta vez vamos a entrar por acá Vean chicos, justo bajando escalera Mano derecha vamos a encontrar esto acá Pedí permisito para grabar todo esto Vamos a hacer este video largo y yo creo que aquí les vamos a meter Dos, tres, tres puestos para que ustedes los vean conociendo Hola, buenas tardes Uy, qué fácil, están bien ocupadas Yo creo que a este lo vamos a dejar pendiente Vean esa muñequita de ahí Hola, buenas tardes Sí, está hasta allá Este, si no yo creo que a este lo vamos a dejar en pendiente Y se los voy a grabar Porque vean, nada más quiero saber Hola, buenas tardes ¿Cómo das tu muñequita? La que está ya a 150 ¿Y las guitarritas? A 45 Vean chicos 150, 45 No veo mucho de este muñequito Aquí está ocupada, tiene bastante gente Entonces no creo que ahorita nos pueda atender Pero más o menos se van a dar una idea Yo creo que este local lo vamos a venir a grabar bien detenidamente Vean los mini billetes ¿Este a cómo lo das? A 15 la docena 15 la docena ¿Este es arena? Ajá Ese está a 25 25 Vean estas monadas Este, este, ¿a cómo las das? Para, a 20 20 20 pesos Vean estos ¿Y estos de cebra? ¿Qué es? El de muñequitos de zoológico Ah, a 25 Con permiso No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Vean 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 chicos Este local lo vamos a venir a grabar el día de mañana Nada más este de tubito ¿Con quién tenemos el gusto? Con la Araceli Ahora ¿Tres pesos? ¿Nos das chance de venir a grabarte mañana? Bien detenidamente todo tu local Sí Ok chicos Esperen este video Porque tiene cosas bien Sí, tienes gente Tiene cosas bien bonitas Vean Tres pesos, Julio Pues entonces el día de mañana vamos a estar aquí con Araceli Y vamos a grabar todo esto Muchísimas gracias Araceli Porque aparte ellos hacen envíos Entonces para que nos den bien todos sus datos Y pues le seguimos Vamos a caminar un poquito por acá Sí, pero vamos a ir mañana para que no regresemos a cañar Vean chicos Pues tienen todo esto Ya vieron Entonces este local me gusta mucho Ay perdón Sí, gracias, gracias Con permiso, con permiso Listo Vamos a caminar por acá Y vamos a llegar con el sueño de los bichitos Todo de bechito Hola señor Buenas tardes Buenas tardes Vine hace 5 horas Pero es que todavía no acabo de grabar Vean chicos Este local también ya lo hemos grabado Son proveedores totalmente confiables Pero a ellos nada más los van a encontrar aquí ¿Con quién tenemos el gusto? Señor José ¿Con quién tenemos el gusto? Señor José Señor José ¿Dónde están? Uy chispas Se va a cerrar mi camarita Bueno vamos a ver cuánto alcanzamos a grabar Y si no lo completamos con el otro ¿En qué nave está ubicado señor José? En la nave verde ¿Nave verde? ¿En qué horarios lo podemos encontrar? De 9 a 5 de la tarde De 9 a 5 de la tarde De 9 a 5 de la tarde chicos Usted no hace vídeos Nada más Es exclusivamente aquí Pero el señor José Maneja todo esto Todo esto Desde acá Desde pelotas Más o menos los costos de sus pelotitas señor José 35 35 pesos La pirinola 20 Vean chicos los mini baloncitos ¿A cómo están estos? A 60 60 ¿Y estos? 70 70 Ay pues acá hay grandes también Sí ¿Estos a cómo están? 260 y 200 260 y 200 ¿Estas? Esta es la 45 45 Sí Hay luchadores Los luchadores a cómo les da 95 Este es como para los payasitos ¿no? ¿A cómo las da estas? A 450 Vean los chillones Chipotes Chipote chillón De este lado tenemos Burbujas Dados de todos los dados que buscan ¿Cuáles son los costos señor José? Desde 20 pesos 15 20 15 pesos Ok listos chicos Estábamos viendo las burbujas Los dados más o menos ¿En qué costos señor José? Desde 15 20 45 60 70 80 O sea va subiendo por el tamaño Por el color El tamaño La forma Por ahí tenía yo una suscriptora Que me pedía mucho estas Ahorita las estoy viendo aquí Con el señor José ¿Qué precio tiene? 14 pesos 14 pesos chicos Estos son alcancías Estos son alcancías Tenemos jengas ¿El jengas en cuánto está? Es en vuestra 18 18 Llaveros Sí ¿Precios? 5 pesos 5 pesos Todos los llaveros que maneja el señor José Son de luz Sí ¿Las lamparitas? 7 7 ¿Burbujas estas? Gel 4 y 3 pesos Y acá te hay más burbujas Y acá tiene alcancías ¿Por qué? Marjamos 25 30 pesos Conejos Conejos El boliche A 12 15 Estas cosas inmensas ¿Qué pasa? ¿En cuánto están? 25 pesos ¿Y las chiquitas? 4 y 8 Chicos Qué bárbaros ¿Estos? A 5 pesos todo el billete 5 pesos Aquí vienen los Son unos animalotes Bien grandotes ¿En cuánto está esta señor José? 25 pesos Este puesto me gusta mucho Pero por todos los bichos Que tiene De aquí precios Estas Uy Estas me gustan mucho Vean los detalles Que traen estas cositas Los bichitos En cuánto Bueno las honajas Antes de irme para allá Y estas son las retráctiles ¿Este en cuánto está? ¿Este en cuánto está? Esta le sale en 30 30 Y tengo mucha lotería Mucha, mucha De todos los tamaños De muchos tamaños Vean Los precios de la lotería Desde 15 Y la más grande 20 Vean Todo esto Señor José ¿Y entregas autobuses Tampoco hace? ¿Autobuses? Ajá Bueno si son Por este ¿Por el rumbo? Sí Vean Para foráneos Sí Ahora todos los bichos ¿Qué tiene? Todo esto ¿Cómo nos da? Esa es una mosca Esa es una mosca La rana ¿La rana en cuánto está? Cuatro Vean Oye esta me encanta ¿Esta en cuánto está? Cuatro pesos Cuatro Tengo todo mucho didáctico ahorita Miren Le llegó mucho didáctico Sílabas ¿En cuánto está ese de sílabas? 65 Y el otro ¿El de gato? Catorce pesos ¿El dominó? Veinte pesos ¿Los uno? Veinte ¿El dominó este? Diez ¿Godzilla? Es treinta Hay mucho luchador También me puede llevar Mucho luchador De estos ¿verdad? ¿Estos en cuánto los tienes? Veintisiete Veintisiete ¿Y el chiquito? Dieciocho Y doce Dieciocho El de doble Doce Aquí veo burbujas también Sí Acá veo pelotas de tenis De tenis, huevos ¿En cuánto están los huevos? Veinticinco ¿Las pelotas de tenis? Cuarenta y cinco Bien Hay muchas zonajas también Miren ¿La zonaja en cuánto está? Hay de varios precios Manitas ¿Individual o por paquete? Esas son las individuales Por ejemplo esta ¿en cuánto está? Once ¿Dónde se salen? Resolteras Veintisiete Las resolteras ¿Cómo están las resolteras? Tengo de dieciséis Ajá De cuarenta y cinco Sesenta y cinco Veinte pesos Esta pequeña Esta muy bonita Veintisiete ¿Este en cuánto está? Veintisiete La docena La docena Sí Y ahí veo mucha canica también Sí ¿En cuánto la tiene? Doce cinco pesos De por ciento cincuenta Ok ¿De la patita de pollo? Dos cincuenta Vean chicos Dos cincuenta ¿Esta? Iguanas de tres Tres cincuenta Cuatro pesos Dos cincuenta Este es un surtido De dos cincuenta Todo es aquí para venir a escoger ¿No? Un puro bicho Esto Diez pesos Tres cincuenta Vean chicos Diez pesos Cocodrilos Arañas Mini loterías Serpientes de escalera Hay pollitos De los tres tamaños Chico, grande y mediano ¿Y cuáles son sus costos, señor José? Desde siete, quince y veinte El grande Siete, quince y veinte ¿Y las burbujas? Porque veo mucha burbuja Ese le sale a nueve Nueve Hay perritos arriba, carros de globo Sillones ¿A cómo dan los perritos sillones? A veinticinco ¿Y estos avioncitos de luz? Treinta Treinta ¿Y estos raditos? A cinco Cinco pesos Bueno, este es el local Este también, por cierto ¿Este en cuánto está? A esta cubeta le salen treinta pesos Treinta pesos Y chicos, vean Aquí están todos los tamaños de jenga Y aquí vienen todos los bichos de Las ratas Los que caminan de noche ¿A cómo nos da? Este tengo desde cuarenta Quince, veinte Veinticinco, quince y diez La más pequeña Sí, para que se vayan previniendo Vean aquí hay más raditos Y estas son clásicas ¿Estas cómo las dan? Noventa pesos Noventa Con doce, con quince Con seis piezas Con cincuenta y cien Y hace tiempo venimos ¿Por qué venimos precisamente Por esas maripositas que están allá? Y estas Son estas con alambrito Siete ¿Este cómo lo dan, señor? A sesenta la docencia Sesenta pesos la docencia Bueno Aquí ya no le pido Número telefónico Nada más Dígame qué día se está abriendo Todos los días Menos el domingo Todos los días Menos el domingo ¿Cómo damos En todo este laberinto Con usted? Aquí con la señora Valeria Y el señor José Ok En la nave verde Nave verde Señora Valeria Y señor José Los esperamos Cuando guste Claro que sí Vean chicos Estos también Los llegamos a comprar muchos Porque estos van bajando así Sí ¿Este cómo lo dan, señor José? Este le sale a cinco pesos Muchísimas gracias Por atendernos, señor José Y nos van a dar un dulce Unos dulces Ay, sí Para refrescarnos la garganta Le voy a tomar dos Bueno, los que gustes Bueno, le voy a tomar tres tales Muchísimas gracias, señor José Y porque ya nos estamos quedando sin voz Pero acá van a poder encontrar Todo el didáctico Palillos chinos Damas chinas Canicas Resortes Todo este lado Sí, todo este lado Somos para servir Cuando gusten Los esperamos Muchísimas gracias, señor José Y nos Igualmente que tengan Muy bonito año Nos estamos viendo Y, pues, vean Acá también hay más Del señor José De burbujitas Y nos vamos de este lado Vamos a empezar por acá Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes De una vez vamos a recorrernos Todo este pasillo ¿Con quién tenemos el gusto? Con Maritza Maritza Este ¿Tú haces envíos, Maritza? Sí ¿A partir de cuántos Son tus envíos? ¿A partir de cuántos Son tus envíos? Pues a partir de De mil quinientos Mil quinientos Y, por ejemplo Yo tengo muchos Suscriptores foráneos ¿Ustedes pueden entregar En autobuses? Sí Sí, también ¿Y manejan algún Una página de Facebook Donde tengas toda tu mercancía? No No, ahorita no Por el momento no Pero aparte De lo que ahorita están viendo Tenemos muñequeras Sublimadas De personajes De todos los personajes Tengo botones Collares También O sea, que te pueden mandar Un mensajito Y tú despliegas fotos De la mercancía Que tienes Ah, sí Así con mucho gusto Cuando gusten Le mandamos fotos Y les podemos hacer envíos Ok, entonces podemos ver Un poquito de lo que tienes Ah, sí Vamos a ver un poquito Lo que maneja Maritza De este lado Vean Estoy viendo los de Dino ¿Esto o sea Cómo los das? Este está a 32 A 30 por caja ¿30 por caja? ¿Y por pieza? A 32 por pieza Y a 30 por caja Ok, chicos Vean Mucha burbuja Está 5 Está Todo el ¿Cómo se llama? Slime Slime A 4 pesos Vean, chicos 4 pesos Aquí traigo mis dulcecitos Vean Este es uno de los nuevos Voy a guardar mis dulces Es mucho glitter Mucho glitter por acá Vean Yo, este Este me gusta Este puesto Lo llegamos a grabar Cuando tenías Mucho cubrebocas Ahorita por la situación Que vivimos De cerradas las escuelas Bueno, aquí en la Ciudad de México Metimos Otra opción Ajá Más variedad Pero tenemos Cuando gusten Tenemos también esta mercancía Ok Vean, chicos ¿A cómo das la tirita de esto? Esta a 35 ¿Y de estos de Andas? De Amog Sí, también hay ¿También? Ahorita Ahorita, ahorita Se me acabó Porque ahorita Lo que se está vendiendo Pero sí hay también Muñequera Igual de Amog Ok Todo esto lo pueden enviar Chicos Todo esto ¿Este qué es? Estos son collars Collares Sí Collares Igual hay de personajes Este Hay Polinesios LOL Dragon Ball Por allá veo Acuarela Estos son trompos Aquí hay mucho slime El slime lo puedes mandar por caja Sí, el slime está por caja Y por aquí veo 24 piezas Y veo que también tienes pulpitos ¿A cómo los das estos? Este es de 80 80 pesos Tengo este de 70 70 pesos Vean Me gusta Si tengo el llave ¿Este en cuánto lo tienes? 40 pesos 40 pesos Y veo este también A 35 35 Estas son las muñequeras Que ellos nos dicen De toalla Estos son de toalla Ojos pegajosos Rasca Vean aquí están las LOL Las manitas Arena La kinética ¿En cuánto está? Este sale a 12 pesos 12 pesos Este A 30 30 ¿La casita? A 70 A 70 Vean chicos Aquí hay mucha variedad de slime Para todos los foráneos O las personas que nos ven en la ciudad Ustedes se dan una vuelta por acá Obviamente por ahí Tengo varios suscriptores Que me piden por favor Que mencione Que si no hay necesidad de salir No lo hagamos ¿Este es en cuánto los das? 80 ¿Dónde es unido? 80 Vean chicos 80 cada uno Ajá Aparte es grueso este Sí Y de este bueno Ya se me pagó este Pero este estaba 100 Este es de goma Ah ok Ajá Ah ok ya Tengo la boca Sí Ajá 4 pesos 4 pesos Este me gusta Por ahí veo Fome Esos de allá ¿Son de Crescencio? Tengo un bebito Tengo más para borrar ¿Y esa cómo la das? Ese sale a 60 con 30 60 con 30 Este está genial Me gustó mucho Dime ¿Estas a cómo las das? A 6 Son de espuma invisible Y esos son En los puertos Y tienen de varios ¿Estas a cómo las das? Son de 7 pesos 7 pesos Vean 7 pesos Mucho cerebro Cerebro de 5 y a 8 De glitter De moco Este es tan grande ¿Este en cuánto está? Este está a 22 22 pesos ¿Y el que tiene? Este sale a 16 y a 15 por caja ¿Y el de al lado? Este es el de among us Este sale a 20 20 pesos Bueno, tengo mucho forráneo Que seguro le va a interesar Todo esto Por ahí estoy viendo Que también tienes Aquel de niña Ajá De loli De unicornio Bien ¿Y estos dinos A cómo los das? A 25 Es como una maquetita Es maqueta Ajá Vean la muñetita Y la muñetita Estas son princesas Y estas son barbies A 8 pesos A 8 pesos Son de aroma Y se pueden vestir Se pueden vestir Y por allá chicos Tienen todos los botones Ajá De personajes Ajá Y por allá tienes de plástico También Ajá Y también La pintada Ay, pero déjame Que me salto por acá Perdón, señor Gomas Sellos Diarios ¿El diario cómo está? Este sale a A 13 pesos 13 El pollo Este No, el moco Este refresquito Está bien bonito ¿Verdad? Pues no, el de agua A 12 12 Pues no, el de bolsa ¿Esta cómo está? Este sale a 10 10 ¿Y este? Son libertitos A 5 pesos 5 Aquí está el moco Chicos Por ahí veo yesos O sea, ¿cómo das los yesos? A 12 y a 5 12 y 5 Ay, estos me gustan Perdón, señora Pase, pase ¿Qué no te llegó De niño en grande? Ya voy a ir ¿Qué no te llegó de niño? Más que de ese Grande Grande ya no hay Y del gato ese ¿Ese cómo está? A 22 Y la caja de carrito Esta se la pongo A 30 Bueno ¿Este cómo está? Este sale a 40 Gracias Esto está bien bonito Vean ¿Se recuerda cómo? Estos también se venden En 32 A 35 35 Y 40 35 y 40 Vean Este me gusta Este le pongo Capachorro a la cabeza Y camina Sí Vean Este está súper bonito Y este es el que me decías Que venía pintado Ajá A 50 50 Aquí está el dedino De lo que estábamos hablando Este también es tuyo Ajá Es maqueta de didáctica A 20 Estas son tarjetas Aquí están las muñequeras Chicos ¿Las muñequeras En cuánto las tienes? Esas salen a 30 30 En 10 Tarjetas Vean Esta es la de roger ¿Este en cuánto está? Esta está a 12 Pero no tengo maqueta de amando ¿Este en cuánto la tienes? A 50 50 pesos Vean chicos Por acá hay más tarjetas De todas maneras Si ustedes se comunican con ellos Ellos les llevan su catálogo Bueno O sus fotos O sea A lo mejor les dicen Me interesa el slime Ya manda las fotos de slime ¿Estas bellezas? ¿Cuánto las tienes? A 130 Son alcancías de luz y sonido Si, vean chicos Esas son alcancías de luz y sonido Yo me voy a llevar una caja de esto definitivamente Si, la tengo que tener Porque eso se te va a agotar El perfume moldeable también se vende bien ¿Ese en cuánto está? Ese está a 15 15 pesos Es para hacer las figuritas Si Vean este slime de patito No lo había yo visto Si Por acá también hay de soda Ajá Hay varios modelos de slime Ya está Se comunican con ellos Vean el grite El de paleta Hay gomas de figura ¿Las gomas en cuánto las tienes? A 12 ¿Eso también de allá es tuyo? No, ese está bien Ok ¿De este lado es tuyo? Nada más Sí, nada más Ok, entonces regálame un número telefónico Por favor Yo también tengo esta Esta es una estuera de De luz Es un efecto de como de burbuja ¿Ese en cuánto lo tienes? A 10 pesos 10 pesos ¿Y el aguacatito también lo vendes? Sí 150 Vean Tiene uno más grande Pero ya se mataba También lo venden Y bueno Pues manejan ahí también Los resortes de luz Estás viendo por allá Estoy viendo varias gomas de acá Estoy viendo este slime Que también no lo había yo visto Es de refresquito 10 Tengo este Chiquito Es a 13 13 pesos Acá estoy viendo otro slime Ah Es a 17 Ahí están los carritos Transformers Otro dos tipos De flauta De aguacate ¿Acomodas tus plumas? A 45 Con 12 45 con 12 Chicos Vean Aquí está Este también Este está bien bonito ¿Este en cuánto lo tienes? A 12 12 pesos Ajá Bueno regálame un número telefónico Para que ellos se puedan comunicar contigo Sí O con quién preguntamos Las personas que somos de aquí ¿Cómo llego a tu local? Bueno yo me llamo Este Michael 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 Y ya pues ya El número No sé Digamos que puede llegar ¿Qué nave es esta? Esta es la nave verde Llego a nave verde Y pregunto por Michael Ajá Ok Y llegan a este local Chicos Y para los envíos por años A la gente que nos ve Del interior de la república Nos regalas un número Sí Entonces ¿Lo digo? Sí Es 55 Ajá 78 Ajá 32 Ok 75 48 48 Y ya se comunican directamente con él Por si alguna de estas mercancías les gustó Por si quieren algo de esto Alguna cotización Pues se comunican con él De todas maneras A ver si me puedes revelar tu número escrito Sí Para que nosotros lo dejemos en cajita de información Y ahí les pase el contacto directo de ellos Sí Ahorita nos van a dar el numerito Y pues algo más que quieras decir A 40 Algo más que se nos haya pasado O que quieras que veamos Cúprame una pluma Cúprame una caja de este ¿Tienes poca? Sí Pues aquí está Los pegajosos Los 1 Este de 1 ¿En cuánto está? Este de 1 Se sale a 8 A 8 pesos Pues aquí está chicos Ahorita nos van a regalar el número telefónico Y yo justo de aquí Voy a doblar y me voy a ir por allá Porque todavía no sueltan locales por grabar ¿Vale? Ok chicos Por ahí está el señor José Ahí tenemos al Mishael Y el vamos a agarrar para de este lado Vamos a venir a grabar todos estos locales Para que ustedes se den una idea De qué es lo que tienen Y de aquí estamos para Ah, por acá Vean chicos Por acá veo mucho trompo Ay, perdón Perdón Vean chicos Hola, buenas tardes Por acá Sí Hola Hola, aquí estás Hola, aquí estás Ah Hola Ay, vean estos Pues estamos grabando Estos se van a hacer puro San Ciprián Ay, qué bueno Entonces estamos por acá viendo Qué podemos encontrar De este lado Ya está choqué contigo Perdón Igualmente, cuídate mucho Hola, buenas tardes Después de tres horas regresamos Ay, es que todavía no acabo Vean chicos Estas bellezas de slime Aquí en todos los locales Te vas a encontrar algo padre Seguro que sí Vean estas monadas ¿A cómo das estos? A 10 pesos Vean estos Aquí hay de Yacul De Mujiquito Aquí está el Diamond Ghost Que está por todos lados Aquí está Voy a pasarles así rápido Porque ahorita nos vamos a ir A aquel local Que es de pura papelería Entonces ahorita ¿Esto qué es? ¿Es huevito con sorpresa? Sí, es huevito con sorpresa Está hecho con la 15 Vean Trompos Mucho trompo vas a encontrar De este lado No supongo que de todos los precios Los trompos ¿En cuánto los tienes? En varillas de precios ¿Más o menos? 13 pesos hasta los 20 Desde los 13 hasta los 20 Estos son los King, Turbo El que le llaman Sí Traen valero en la punta ¿En cuánto están esos? En 70 pesos 70 pesos ¿Ustedes hacen envíos? Sí ¿A toda la república? Sí ¿A partir de cuánto? De 1500 De 1500 pesos Más ¿Y manejan algún catálogo? No ¿Pero pueden llamarles Y pedir algunas fotos De lo que tienen? Claro Ok chicos, vean Yo obviamente me gustaría Pasar mucho rato aquí Pero ya llevamos bastante rato Y pues ellos tienen Vean Estas bellezas ¿A cómo las das? A 15 pesos La muñequita 15 pesos Vean ¿Cómo puedo llegar contigo? Pues aquí está El metro Candelaria Ajá Saliendo del metro Candelaria Al costado está el puente Ajá Y estamos al ladito Del muero puente Al lado del muero puente Eso es en San Ciprián ¿Y aquí adentro ¿Qué nave es? ¿Cómo te localizas? Se divide en cuatro naves Está la rosa La verde La naranja Y la morada Ok Estamos ubicados en la nave La nave verde ¿Y algún nombre en especial Para llegar contigo? Pues novedad es Mirna Novedad es Mirna Chicos Novedad es Mirna Y entonces se van a venir Para acá Y van a poder encontrar Todo esto Ángel antibacterial Aquí veo mucho trompo Veo mucha planilla ¿Algún número de telefónico Que tengas Que me puedas obsequiar? Nada chicas ¿Tus tarjetas O cómo las das? A 100 pesos El paquete ¿Con cuántas? Con 50 sobres Esto A ver que está súper moda Por ahí 55 Ajá 48 15 15 99 99 98 Ok chicos Esa es novedad es Mirna Y todo Voy a darle así como que una escaneada Y todo esto que van a ver aquí Lo van a poder encontrar con ella Vamos a estar viniendo más seguido a San Ciprián Ya nos hacía falta venir Por acá Precisamente para ir viendo Todas las novedades que les llegan Todas las cosas nuevas que tienen Todo lo que pueden encontrar Chispas ya nos pusieron la música Ya no voy a poder Blay, blay Todo esto lo van a poder encontrar aquí Veo mucha muñequera De ese lado mucha muñequera Por allá tienen uno Por allá tienen varias cositas Déjenme me muevo tantito aquí ¿No? Nos van a Uno Todo esto es tuyo también ¿verdad? Sí ¿A cómo están estos? A 18 18 Vean todo esto lo van a poder encontrar con ella Y todo esto lo puedes enviar Todo Claro, todo Vean El libro también Todo eso es de libros Todo eso Vean ¿El libro en cuánto lo tienes? Están a $3.50 $3.50 A $3.50 Vean mucho pulpo ¿Tienes pulpitos también? A $4.50 ¿A cómo los dos? A $75 $75 Chicos, esos no los vi Pero por allá ustedes sí los pudieron ver Vean Todo esto Vamos a estar viniendo por acá más seguido Yo creo que en un par de semanitas Ya estaremos pasando otra vez con novedades Mirna para ver qué es lo nuevo que les ha llegado Porque ahorita vamos justo aquí Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Yo creo que en un par de semanitas Nos volvemos a dar una vuelta Para ver lo que te ha llegado nuevo Ok, sí está bien Muchísimas gracias Y justo vamos aquí enfrente Enfrente de todos los libros de aquí Vamos a ir acá Y este es otro, otro Este es mucha papelería, chicos Este es otra onda Pero déjenme ver si puedo bajar la música Pedirme también Ok, chicos ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Elizabeth Aparte de todos los juguetes De todas las planillas De todas las ocas De todos los trompos De todo lo que ya vieron Van a poder encontrar Mucha papelería kawaii Y llegamos a este localito de acá Vean, chicos ¿Podemos empezar a ver precios? Sí ¿Estos en cuánto están? En 15 15 ¿Y estas? Igual 15 pesos Vean, chicos Todas estas están en 15 pesos Las donitas Por acá veo de Navidad Siempre en temporada Ya en temporada Pero también Hay que ir comprándole Para que después llegue Navidad Y ya no hay nada Los macarrones ¿Igual en 15? Sí Vean, chicos Los juguetitos Aparte de papelería Veo que tiene un poco De juguetitos De collares ¿Los collares en cuánto están? En 30 pesos La tira con 9 La tira con 9 ¿Los botones? En 30 pesos Con 12 Vean, los trolecitos Está a 70 el pan Y tiene hot wheels también Supongo que esto Es por lo de Reyes Ajá ¿Ustedes continuamente Todo el año lo manejan? Lo trabajamos Ah, ok, chicos Nada más que tenemos Que ahorita Estaba vacío Porque teníamos también Estas novedades De niñecas Pero ahorita ya Se acabaron Y ya no ¿Y esta señora ¿Qué son? Este es un dulce Este Ajá ¿Es dulcecito Como para didáctico O algo? No, es dulce Es como un tipo Nubo Ah, ok Ay, las nubecitas ¿En cuánto las tiene? En 60 pesos ¿70? 60 60 pesos Bien, chicos Esta es arena Tipo kinética De esta mágica ¿En cuánto tiene esta? En 20 Y veo mucha Alcancía Alcancía de luz Y sonido Ajá ¿En cuánto la tienen? En 130 130 130, chicos Vean, es que todo esto Lo pueden encontrar También de este lado A veces no salimos De peña Pero realmente Todo lo que está allá Vean esa monada La pueden encontrar aquí Y al mismo precio Sí, de hecho Hay veces que tenemos Hasta más barato Hasta mejor precio Vean Todo esto Me acuerdo que se peleaban Mucho Vean Está súper bonita Todo esto está en 130 Sí ¿Y esto la maneja Todo el año? Sí Todo el año Sí, pero de hecho Ahorita porque es la temporada Se vende más Se vende más Y lo tenemos todo el año Bien, chicos Para la gente que quiere Ir haciendo su colchoncito Precisamente para el fin de año Sí se puede Sí Vas compriéndole de a poquito Por allá veo La masita moldeable ¿Cómo está esa? Esta la tengo En 35 pesos 35 pesos Bien, chicos Una belleza Por ahí veo canicas Las caniquitas Más o menos ¿En cuánto están? Mira, tengo esta Que sirve para las damas chinas Las están en 25 pesos Ok O tengo la más grande Que es la que más se vende Ajá En 48 pesos 48 pesos Ok De hecho de estas Tengo más modelos De este lado Sí, de este lado, chicos Ahora sí agarrense Porque vamos a entrar A todo lo kawaii Toda la papelería kawaii ¿Podemos? Sí Estas según yo son plumitas Esos extintores Esta es pluma con llavero ¿A cómo la ves? Esta está en 5 pesos Vean, chicos Ahí está Tuma con llavero El color ojo Ok La alja Estas están en 5 Por allá veo gomas Estas plumitas ¿En cuánto las da? Estas en 8 pesos 8 pesos Vean ¿Y las gomitas de lápiz? Estas Ajá En 8 En 8 pesos ¿Estos son pluminas? Sí, son los plumones De 48 pesos ¿Esos en cuánto están? Estos están en 125 125 pesos Todo esto se puede enviar, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Te damos el número y ya De hecho, mira Tengo estas Las pintacaritas Les llaman ¿Por qué? Porque te sirve de crayola Ajá O sea, sirve normalmente Para pintar Ajá Y para que te pintes Te puedes pintar tu cara Y no pasa nada Y aparte este no es tóxico, chicos Lo hemos sacado mucho en el canal Ubican muy bien la mercancía No es para nada tóxica Este material muy bueno Y pinta bien bonito Parte Vean Pues aquí también lo pueden encontrar Está aquí de 36 piezas O de 12 piezas En 70 pesos En 70 pesos Vean 12 piezas, 70 pesos Por aquí veo el plumón Este sí es plumón, ¿verdad? Este sí es plumón De 48 piezas Este tú está en 170 Vean Oh, wow Es de doble punta El regalo perfecto Ajá Pues aparte Todos los colores Vienen diferentes Todos los colores Vienen diferentes Bueno Esa es punta normal Bueno, punta y Debe ser punta de Ah, es punta pincel Ajá Son dos puntas Punta normal y punta pincel Está perfecto Listo Por acá veo más Por acá veo Acá está este el mismo Pero en 70 34 piezas Es que esta es punta normal Este es la de pincel Ajá Nada más Ahorita creo porque ya los demás Han terminado Esta es la normal Delgada y gruesa Delgada y gruesa La normal Y acá tienen menos piezas Para las personas que Aparece van empezando Ajá 35 pesos Vean Este también está en 35 pesos Pero este es plumón con sello Lumón con Ah, pues sí Acá trae el sello Vean Acá en la parte de abajo ¿Esto qué señal? Ese es un marca Este Marcatestos de agua A la hora que tú escribes Va bajando la tinta Este ¿En cuánto está? Ese está en 20 pesos 20 pesos Por allá veo Tenemos colores Tenemos plumas de gel ¿El precio de los colores? Por ejemplo Tenemos este En 35 Ok Tenemos el grande Lumbo A 65 pesos 65 ¿El de pomponcitos? Este blanquito Ajá Ese está en 35 pesos 35 Vean Aquí está el de arcoiris Este ¿En cuánto lo tienes? 35 35 Es el maquicolo Que tiene varios tonos Por acá veo otro Este es el vividiel Este está en 55 55 pesos Este es de doble ¿Y el de al lado le traen? Este Ajá El primer Está en 55 55 También es de doble Vean Y trae aquí el regalo Que ya ya maneja plastilina ¿Qué costo tiene la plastilina? En 10 pesos 10 pesos Y el adhesivo El adhesivo El chico lo tenemos a 5 pesos O a 130 el paquete Ok Tenemos el mediano a 16 la pieza El jumbo en 20 pesos la pieza ¿Y las plumas? ¿Las dejé? Ajá La de 12 en 24 pesos La otra está en 20 pesos 20 pesos Por allá veo yurex ¿El yurex en cuánto está? Este está en 25 25 ¿Y el normal? El color es normal Están en 120 con 24 pesos Ok ¿Este cómo está? Este está en 25 25 pesos Vean Este es punta pincel Porque está este ¿Este en cuánto está? 35 ¿Usted maneja algún catálogo? No Ahorita no me pido nada Pero ¿Puede mandar fotos? Sí, estábamos manejando Pero La verdad se me perdió mi teléfono Y ya Ya no ¿Página de Facebook no tiene? Sí la tenía Pero ¿Qué crees que Ya no pudo ingresar? No Ok Pero si algún foráneo le manda A lo mejor algún screenshot Ya usted le manda el precio Y todo eso De hecho ahorita te doy Mi ¿Acomodaste? Ajá Les estamos dando En 50 Ok ¿Este por ejemplo ¿Qué precio tiene? Todos estos chicos Son marcatextos Todos estos son marcatextos ¿Cuál? 35 35 35 ¿Estos por ejemplo? 15 15 pesos 20 pesos Vean esta monada ¿Este en cuánto está? Ese está en 12 12 pesos Y acá veo el doble Este está en 15 15 Todo este chicos Es marcatexto ¿Este es marcatexto o no? Sí ¿Este en cuánto está? En 25 Ah, sí es el de osito El de paletita ¿Este? Ese está en 25 35 Vean, ¿estas son plumas? Ajá 35 pesos Estos son este Plumines ¿Este en cuánto está? Este está en 35 Vean chicos Este está bien bonito 35 ¿Cómo cuál? Tengo precio ¿Las crayolas? Entende de qué modelo Ese en 25 Vean este Me gusta No, está en 60 Este está bien bonito 35 pesos ¿Las tijeritas? En 7 pesos Este Estos vean de 15 pesos De BTS BTS Unicornio Por acá Este Este porque está en 60 Este Es que ese es metálico Ah, es metálico Este ya le tomo a pincel Te vas conmigo entonces Te voy a interrogar A ver, quiero ver ese De entrada suena Ya escucharon Ay, yo estoy en aspa Tiene que bajar la tinta Tiene que bajar O sea, todas las puntitas Están así ¿En qué hay una? ¿Para abrir el globo? No Tiene que bajar la tinta Vean chicos Por allá veo las Plumitas de LOL Ay, de Sí, de LOL En 45 Oh, guau Ay, este está saliendo Mucho ahorita 60 pesos Vean Este está fantástico A ver Que tiene como agua Es que es como agua Es como este Ajá Como este Este tiene que bajar el agua Para que le salga la tinta Ajá Que son así Vean esta monada ¿En cuánto está en 60? No, pues sí no vale Sí, está precioso esto Está muy lindo Toda esta mercancía La puedes enviar, ¿verdad? Ajá Vean Queda así Se ve súper bonito Pues muchas gracias Te hice sufrir Pero valió la pena chicos Para que se den cuenta Vean cómo brilla esta cosa Y la he visto mucho En páginas de Facebook Muchísimo Sí, de hecho hay Bueno, sí Páginas Y por eso lo metí más Porque vi más como la hacía Ajá Vean, está súper padre La Engrapadora En 20 pesos 20 ¿Los diarios? A 15 ¿Los foamy? Esos son 25 Con esta Con esta Ajá Hacen los Top Cakes Le meten la esta Y le van haciendo comer La trinita Esto está bien bonito Y también puedes decorar Tu 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 ¿Estas en cuánto están? Ese está 38 38 Chicos, por allá veo Aquellas de multicolores ¿En cuánto las tienes? Estas Estas A 16 16 Pesos Son estos Son como estos Pero estos son de multicolor ¿Ya vieron? Hemos sacado mucho Este tipo de mercancía Pero ya tenemos Otro lugar para En San Ceprano Donde podemos encontrarlo ¿Los lápices En cuánto los tienes? Estos Están en 30 Y los de hasta allá A 25 Ok, 30 A 25 15 ¿Este? A 10 10 Estas son puras masitas Tipo Play-Doh ¿En cuánto las tienes? Es este En 30 Este es un reloj ¿Este? ¿El baúl? En 45 Ese cuando sacabas La salajera Este es el ajedito Porque acá trae su llave Chicos Vean Trae ahí su candadito ¿Esta? A 50 Esa trae más piezas Esta es como una canastilla ¿No? Ajá Es pluma de abertura También estaba este lado Eso cuando sacabas Se hace alcancía Se hace alcancía Vean Esta Este es otro baúlcito Ajá Este está en 25 25 pesos Por acá Ay, pues por acá No salta todo esto ¿En cuánto tienes estos? A 35 Son para el pizarro O para los parteres Este Este A 18 Estas bellezas A 25 Los de gel A 25 A 75 pesos Este, 18 pesos Este, esta por ejemplo Ajá En 75 Y estos de acá arriba A 28 28 pesos Y veo que tienes De todos los tamaños Ajá Son de 36 piezas A 75 Ajá De 48 piezas En 85 Y de 60 piezas A 95 Ok Por acá hay sacapuntas Chicos ¿Cómo están tus sacapuntas? A 16 El paquete Con 25 Por acá también van a encontrar Bolsitas ¿Cómo están estas? En 110 Son de silicón Pulpitos Vean ¿En cuántos están los pulpitos? A 25 Los diaberitos de aguacate El aguacate a 25 Estas monadas Este es a 12 pesos Y los de arriba a 15 Vean chicos Oh, estos ya están bien bonitos Todo esto lo mandas, ¿no? Ajá Esta es una toallita Ya la conocemos Está en 45 pesos Por acá estoy viendo cubrebocas ¿A cómo los vas? A 25 Acá tienes mucha muñequera ¿La muñequera en cuánto está? A 30 ¿Qué te pasamos con permiso? Perdón Sí, hay que sacarlo Los popsockets los tienes en 30 Ajá ¿Y los tomas 50 las tijeras? A 25 Bueno, más o menos Ya le dimos un pasón de este lado Ahora vamos para acá Porque acá tienes más cosas Todo esto es tuyo, ¿verdad? Sí ¿Esto es a cómo los das? Este es un cesto de basura Está a 50 55 el reno Y 35 el helado Vean chicos Vámonos con lo que nos gusta Que son puras libretitas ¿Tus precios, mi vida? Todos estos están en 65 45 Y 55 Esto es una monada Porque esta no la había visto Es como tipo agenda Ajá Vean chicos Y aparte esto es como de vinil piel Esto es como pielecita Y este es diario ¿Este a cómo lo das? A 35 Ahí está ¿Cómo me dijiste? Está bien bonita 55 55 chicos ¿Esta otra? La matita 55 Esta es otra ¿Esta en cuánto está? A 60 60 Estas dos son 65 Este es de monedero Ajá Esta por ejemplo 65 igual ¿Y esta de agua igual? En 60 Este es reversible Ajá Este es de aguacatito ¿Esta cómo está igual? 35 Aquí están las de sirena De hecho tenemos más monedos de moneditas Ajá Esta es la que trae la lapicera Ajá Sí La que trae la lapicera ¿Esta en cuánto la das? 65 ¿Y este también que trae el muñequito aquí? En 60 Ah no 55 Sí Yo dije ahí dice 55 ¿Qué pasa? Y por acá tenemos diarios ¿Esto es a cómo están? 35 Y tenemos mucha goma ¿A cómo la das? A 12 12 pesos chicos Ahí está Toda la goma que tiene Estos de Sailor A 12 A 12 Vean chicos Y este Los sellitos A 15 Vean chicos ¿Y los yurexitos? 15 igual 15 Aquí están las latitas ¿A cómo las das? Este está 18 18 ¿Y esta? 15 15 Palomitas Estas son gomitas ¿A cómo las das? Se las ponen arriba del lápiz Ajá ¿Esta cómo está? A 15 15 Ah que las laminitas de jabón también Ajá ¿Estos a cómo las das? A 10 ¿Y la hamburguesita? 10 10 ¿Y esto qué es? Es una cajita para que guarden las toallas ¿Este en cuánto lo tienes? A 30 30 pesos Este es metal Por acá ¿Pincitas también? Ajá ¿A 15? A 15 ¿Y estas son gomas? Es goma con sacapuntas ¿A cómo lo tienes? A 12 pesos 12 ¿Y este es una goma, no? Ajá Este está a 8 pesos A 8 pesos ¿Esto de acá también es tío? Ok, entonces vamos pasándonos para acá ¿La hamburguesita cómo está? A 10 A 10 Vámonos para de este lado Pop Post-tick A 15 15 pesos Es decorativo este viene así Y el decorativo 15 pesos ¿El set? A 25 25 25 25 pesos ¿Las fichas? A 15 15 pesos Los post-tick A 10 A 10 Por ahí veo muchos sacapuntas ¿A cómo lo tienes? A 5 cualquiera 5 pesos Cualquier sacapuntas Uy, ¿quién sabe quién me llama tanto? De este lado veo gomitas ¿Estas a cómo las vas? A 30 la docena Te salen las 2.50 ¿Incluyendo estas? Esa te sale a 4 pesos 4 pesos ¿De aquí en fuera La docena Está en 30 30 pesos Ya ahorita ya son las 4 ¿Ya se van a cerrar? Ya se nos van a cerrar aquí Yo no he acabado la muñequera ¿En cuánto la tienes? A 30 30 pesos ¿Esto qué es? Nada más Son espejitos Son cepillos Por ahí tienes llaveros ¿Cómo das los llaveros? En 50 ¿Y los por tamaño? En 80 80 pesos Por acá veo mucha maqueta ¿A cómo la das? Hay de precios Hay de 45 50 ¿Y esta la trabajas Todo el año? Sí Nada más que ahorita Nos hacen 40 modelos ¿Esto qué es? Son toallitas Igual para el baño Y por acá veo Bolsitas también ¿A cómo las das estas? En 50 70 Solo las de aquí abajo Son unas de abajo Las tornas son ¿Qué más nos hace ver Tus pelotas? ¿A cómo está? A 90 90 pesos Pues algo más Que se me haya pasado Que nos quieras enseñar Por allá veo Mucho muñequito Muchas Cositas Las sorpresas ¿Cómo las tienes? Esas son las 40 con 16 40 con 16 Chicos Y por acá veo monedero Acá seguro van a encontrar Algo que les guste Vean Por acá también hay modelos Aquí estoy viendo Unas de aguacatito Están bien bonitas Regálame un número Telefónico Donde yo me pueda Comunicar contigo O donde la gente Se pueda comunicar contigo Vean chicos Estas me encantaron A mí me gustaron Mucho esas Estas también Y ahorita vengo más Cansada que nada ¿Esta cómo está? Ese es a 15 15 pesos Chicos Más o menos Por ahí veo hojas ¿Cómo das tus hojas? A 70 70 pesos Ahí resiste al chiquito ¿Y resiste al chiquito? A 30 El paquete Son 30 Del blanco El grito Está 30 Este 130 Con 30 Piezas Los juegos de geometría Aquí Y en 35 35 Ahí tienen plumas Tienen varias cositas Bueno Ahora sí Regálame un número Telefónico Se llama Novedades Adam y Meli El local Es el BC 237 Número chicos Ahí está Ahí está Preguntar por Adam Cruz O Meli ¿Tú eres Meli? Sí Ok ¿Esta qué nave es? Es la nave verde Nave verde ¿Y tus horarios? Son de 9 de la mañana A las 6 de la tarde 9 de la mañana A las 6 de la tarde De lunes a Domingo De lunes a domingo Envíos a toda la república Bueno chicos Vamos a empezar a trabajar Con estos proveedores Con todos estos proveedores Son nuevos Vamos a empezar a trabajar Con ellos Vamos a ver Qué tal Nos funciona Qué tal ¿Cada cuándo te llega mercancía? Es por lo regular Casi es diario Diario llega mercancía nueva Diferente Esta tengo de punta Ahora que vengamos Vamos a venir en un par de semanas Nos invitas otra vez Meli Sí A grabar todo lo nuevo Que les ha llegado Y a ver si ya armaron su catálogo Y para que nos presuman Y todo eso ¿Vale? Sí Muchísimas gracias chicos Pues aquí van a poder encontrar Todo eso ¿Algo que nos haya faltado? ¿Nada? ¿Que ya tenemos que descansar? Vale pues chicos Pues espero que les haya gustado Este megatour Ahorita lo vamos a dejar Hasta aquí Y pues en un par de semanitas Regresamos con todo lo nuevo Muchísimas gracias Ok chicos Son las 4 de la tarde ya Todo el día martes Este Nos la aventamos grabando San Ciprián Y aún así nos faltaron muchísimos puestos Una disculpa Porque ya al final Ya no sabía ni qué onda Ya ando más para allá que para acá Pero quiero darles a conocer Todo lo que pueden encontrar Todo lo que pueden recorrer Muchos locales Mucha mercancía Muchos precios Muchas cosas Muchas caras bonitas Vas a poder escoger de todo Tienes la libertad de escoger en San Ciprián Todo Porque vas a encontrar de todo Quedé pues pendientes Con algunos locales Que ya no se pudieron grabar Quedé pendiente con eso Pero vamos a venir más seguido Y vamos a Pues a seguir grabando chicos Vamos a seguir grabando ahora sí Y por acá Ahí está San Ciprián Ahí está San Ciprián Este es mi General Anaya Este es General Anaya Atrás está el Metro Candelaria De aquel lado está el señor Víctor Siempre llegamos por allá Ahorita recorrimos todo este lado de acá Pero Vamos a seguir grabando Y de este lado chicos Por ahí me preguntan mucho Dónde pueden dejar sus carros Ya vieron Bueno pues de este lado Vamos a conocer este puestecito de acá Y nos van a comentar Cómo es que se maneja el estacionamiento De este lado Hola Hola que tal Buenas tardes Hola buenas tardes Ya pedimos permiso ¿Podemos grabar local? Claro Ok adelante Ok ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ray Ray Estás justo a un costado Del mercado Cuéntanos ¿Qué podemos encontrar contigo Ray? Justo al lado de la gas chicos Estamos nosotros manejando Lo que son juguetes En esta ocasión Por ser enero Ajá Todo esto es material didáctico Exactamente ¿A cómo lo tienes? Mira varían mucho los precios Ajá Están estos de 60 pesos Están estos de 40 40 Tenemos los abecedarios Vean chicos Oye este es como el letrero de luz Pero este es de madera ¿no? Este es de madera Es para que aquí también vayan poniendo aquí Exactamente Vayan formando sus fichas ¿Puedo abrir uno? Claro que sí Para que nos dé más una idea Vean chicos Y este me encanta Este no lo había yo visto Pero es como el de luz Los pones a armar sílabas Y este trae Bueno Se puede decir que esto es como pizarra Vean Lo haces así Ajá Lo pones aquí Ah ok Sí Todas las letras al reverso traen su minúsculo Ok Y este es para armarlas Este es el abecedario más completo Porque tiene números Ajá Tiene todos los siglos Y aparte los números Vean chicos En la parte de atrás Está como se escribe Exactamente Ese está muy bonito ¿Tú haces envíos? Sí Claro que sí ¿A partir de cuánto haces envíos? Bueno Por lo regular son arriba de mil pesos Porque son Más que nada por el costo del envío Del envío Exactamente Estos también son así de maderita chicos Vean Estas ya son Sílabas compuestas Compuestas Serpiente alfabética ¿Tienes alguna página de Facebook Donde podamos ver esta mercancía? ¿O algún catálogo? Si tenemos una página de Facebook Nos pueden buscar como Ray Cruz Ray Cruz Y ahí aparece Y ahí aparece Y ahí aparece chicos Vean Acá estoy viendo esto ¿Esto qué es? Regletas Estos son regletas ¿Cómo se manejan esta onda de las regletas? Son para manejar los enteros? Son para manejar los enteros Las fracciones Bueno esto me gusta mucho porque aparte lo puede usar desde un niño de preescolar Exacto Para que les vayas enseñando la secuencia numérica Vean Exacto Y ya uno de secundaria, de primaria pues ya va más específico Exacto Pero vean desde preescolar podemos usar esto ¿Esta regleta en cuánto las tienes? Estas regletas están en 140 140 pesos Todo es madera ¿verdad? Todo esto es maderita chicos Todo esto es maderita Está muy bien esta onda didáctica Exactamente Pues ahora sí que lo utilizamos ahora con lo de la pandemia Ajá Pero también es para que se apoyen las mamás y las maestras en este material Y creo que ahora con lo de la pandemia se solicitó muchísimo más este tipo de cosas Precisamente porque los tienes en casa Vean, este es de la República Mexicana Se va a armar un poquito Es un rompecabezas Y también es de maderita Y entonces este es uno mundial Que diga uno de América Este es de América Vean ¿Y estos en cuánto los tienes? Estos están en 120 120 pesos chicos Tenemos estos dominos Que también ahorita los están llevando mucho La verdad están muy muy bonitos Se juega igual normal como el dominó Pero de este lado pones el resultado Tienen aquí las tablas Y aunque no lo crean Aprenden sin darse cuenta Exactamente Aparte de jugarlo como un dominó normal Ajá ¿Estos en cuánto los tienes? Estos están en 39 pesos 39 pesos Y son todos estos Exacto 5 por 6 6 por 8 Y vas poniendo toda la secuencia Y vas buscando el 48 Todas las secuencias Aquí tienes que buscar el 3 por 2 Para que dé el 6 Para el 3 por 2, 6 Y vas subiendo todo Pues ahorita nos van a dar su página de Facebook Para que ustedes vean todos los que tienen Fracciones, sumas, frutas, animales Números y conjuntos Por acá estoy viendo este también Este también es un abecelario Nada más que este es más sencillo No es como el matemático No trae números Ajá Pero pues las letras vienen un poquito más Grandes Grandes Y pues sí, adornadas O sea, por los colores Y aquí viene Pero está en reverso No trae nada Pero aquí viene mayúscula y minúscula Así es Vienen todas las mayúsculas y minúsculas Y este, ¿cómo lo das? Este está en 65 pesos 65 pesos Aquí está lotería de sumas y restas Vean ¿Estos también los vendes? Sí Eso es ya una gama que trabajamos de juguete nacional Ajá Porque pues ahora sí que es una combinación Estamos trabajando también todo el juguete que es de importación Como el slime Las pistolitas, las muñecas Veo muchos estos luchadores Están muy de moda estos luchadores Están mucho de moda ¿En cuánto los tienes? Estos están en 28 pesos el paquete 28 pesos Y este me gusta ¿Pero qué es? Este es un juego didáctico también para niños Vean, chicos Para aprenderse las horas Los meses Los días ¿Y este, cómo lo das? En inglés y en español Es bilingüe Vienen los climas Ajá En inglés y en español Las estaciones del año Y me gusta, chicos Porque todo esto se mueve Se desliza, vean Todo esto se desliza Este, ¿cómo lo das? Este está en 150 También todo es de madera Este está súper bonito ¿Por acá veo esferas del dragón? Sí, son las esferas del dragón No inventes ¿En cuántas las tienes? Son la colección de 7 esferas Están en 140 pesos 140 pesos, chicos ¿Vamos para allá de aquel lado ¿O por acá nos hizo falta algo? Este, no, pues por acá Pelotas Ah, ¿cómo están estas? Está muy vacío Porque se están llevando No, y ya son las 4 de la tarde, chicos Ya, ya se están yendo Gracias por atendernos Esta es la pelota de vinil Ajá Pero esta es también de importación Porque es de picos ¿Este en cuánto está? Esta toda la pelota es de válvula Y está en 65 pesos la docena La docena ¿Y tus dadotes? Los dados Esos los vendemos en paquete de 6 dados Ajá Están en 60 pesos O sueltos Cada uno 15 pesos 15 pesos Vean, con esto éramos felices Esa es la cuerda tradicional Sí ¿En cuánto la tienes? Esa está en 36 pesos la docena La docena Ok, ¿y de este lado? De este lado De este lado ahorita tenemos Bueno, estos son más modelos de slime De slime Para que vean Yengas también Yengas, exactamente Tenemos loterías económicas de personajes ¿Ah, cómo tienes estas? Estas están a 3 pesos 3 pesos, chicos Acá Tenemos memoramas Cajitas de sorpresas ¿Estas, cómo las tienes? Estas están en 15 pesos Vienen 4 cajitas Cada cajita trae 4 juguetes Trae un memorama Un dulce Y un tatuaje Ok, ahí está el memorama ¿Y tus muñequitos estos? Estos son Estos muñecos están en 25 pesos Ahorita también para el Día de Reyes Tenemos como 6, 7 modelos 7 modelos Y por ahí, chicos, estoy viendo que tienen máscaras Tenemos máscaras Vean ¿Ah, cómo las das? Estas están en 35 pesos 35 pesos Ahorita ya no tenemos tantos modelos Pero teníamos muchísimos Teníamos la parca Octagon ¿Y te llegan más? Atlantis Sí El Santo Blue Demon Psycho Clown Tenemos La verdad, teníamos varios Bueno, muchos surtidos Bastantes modelos Vean Pero no se preocupen, chicos Les van a seguir llegando modelos Y en su página de Facebook Van a poder ver Ahí pueden checar Todo Por ahí veo pirinolas de madera ¿Cómo la das? No, la de madera También de plástico ¿Ah, esas, a cómo están? La de plástico está a 2 pesos Y la de madera a 11 11 pesos Tenemos aquí más modelos de slime Ajá, ok ¿Ah, cómo tienes el slime? Este está en 4 pesos ¿Y el moquito de borila? Ese también es slime ¿Ah, es slime? Ajá, sí, es slime Me quedé yo con que eso era moquito de borila Pero no Ok, ¿Ese está en 4 igual? Ajá ¿Estos, a cómo los das? Esos son memoramas Esos también son memoramas económicos Este está a 3 pesos La cajita 3 pesos ¿Y las de 12? Este de 12 está en 8 pesos 8 pesos Por ahí veo yo-yo Tenemos la mezcla de yo-yo ¿Ah, cómo lo das? Este está en 65 pesos Por ahí está la pulsera económica La pulsera económica Viene el paquetito de 100 A 12 pesos con 100 pulseras 12 pesos con 100 piezas ¿Y tus rompecabezas? Tenemos el rompecabezas En tres tamaños Ajá Que es este chiquito En 5 pesos 5 pesos Este mediano en 8 8 pesos Y este que es el más grandecito Está en 13 pesos 13 pesos Todo esto lo pueden enviar Y realmente son muy confiables Ahorita que terminemos de pasar Toda la mercancía de ellos Les voy a comentar Por qué los recomiendo tanto El resorte El resorte se vende así por docena Ajá La docena está en 28 pesos 28 pesos O sueltos así en 3 pesos 3 pesos 3 pesos Miren acá están los muñequitos Estos de allá ¿Estos son los superheros? Ahorita ya llegamos Cuando están recogiendo chicos Por ahí me dejan en comentarios A estos por ejemplo A estos por ejemplo ¿Cómo están? A esa tira de carros Está en 11 pesos 11 pesos Vean los minijueguitos de té Mucha variedad de juegos Para niña ¿Estos a cómo los das? Estos están en 3.50 3.50 Chicos Y con esto rellenas bien la piñatita Exactamente Tenemos estas mercancías ¿Esa cómo la tienes? Esa está a 3.50 Y allá está el puerquito Pero con el barrio Con el barrio Vean Ok, sí Acá está uno Pero ya más grande Este ya es un poquito Se lo están llevando también Para el Día de Reyes Es un trascabo Este está en 27 pesos 27 Pero de todas maneras Todo este tipo de juguetes Se mueve todo el año Porque igual un detalle Para el 14 Para tu gordo O el cumpleaños Exacto O sea, diario Tenemos esto también Que es para la piñata Es un casimerito Este está a 3 pesos 3 pesos Por ahí veo minilibros De colorear ¿Son minilibros para colorear? ¿Eso o sea ¿Cómo los tienes? Esta está la pieza En 1.50 1.50 O te puedes llevar 10 libritos por 8 pesos 10 libritos 8 pesos También tienen modelos de allá Por acá veo estos Esos son los El cas Ajá En Rayo McQueen Este está en 15 pesos 15 pesos Chicos Pero bien es bien vistoso Lo que son Sí Sus llantas Los stickers Que traen Exactamente Por acá veo un trailer ¿Este también O ya se te acabó? Este se me terminó Chicos A ver si me llega Va a seguir llegando Lo único es que ahorita Por los Día de Reyes Se agotó Bueno, pero este ya Cuando vengamos Que nos enseñen Los nuevos modelitos Ok Porque por ahí Te ve mucho coráneo Sí Entonces Sí, sí, sí Por allá ¿Y estos por ejemplo? Estos son los boliches piñateros Ajá Estos están a 3.50 ¿3.50 el paquetito? El paquetito Vean chico 3.50 No, y no nada más piñatero Le llevas esto a tu gordo Ya lo entretuviste Sí Allá veo espadas Estas son espadas Estas también están a 3.50 3.50 Estas vienen en colores Estas vienen en colores Por ahí estoy viendo los dados Que nos decía Sí, tenemos varios Tenemos esos en color blanco Con números O con puntos Como los que habíamos visto allá Este es otro tipo de rompecabezas Este es más grande ¿Este en cuánto lo tienes? Este está en 50 pesos Vean la belleza de rompecabezas Todo es madera Este está bien bonito Y de ese sí Tenemos ahorita muchos modelos Como ahorita también Se están llevando mucho Para el día de rey Este me gusta como para juegos ¿No? Exacto De baby shower De despedida Estos daditos Pero vean estas monadas ¿Qué más nos hace falta? Pues creo que ya, ¿verdad? Ah, ¿pelotas grandes tienes? Sí, las pelotas grandes también Vean, chicos ¿Cómo las tienes? Esta está en 40 pesos La más pequeña Y en 50 la grandota La grandota Todo esto lo puedes enviar Todo esto, chicos ¿De esto tienes colores y modelos? Sí, exactamente Ahorita ya también se nos está terminando A mí me gusta esta de confeti Que está bien bonita Vean Bueno, regálanos tu nombre otra vez ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, yo me llamo Raymond Cruz Y en internet nos pueden encontrar la página Y dice Ray Cruz Ray Cruz Ajá, y ahí está distribuidora de juguetes Así se llama la juguetería Ok, vean, chicos Están a un costado Ahí están los sanitarios Cruzas la calle Y justo de este lado Están ellos ¿Tú algún número telefónico Donde los foráneos se puedan comunicar? Sí, mira, si gustas De este lado A ver, vamos a bajarnos de este lado Chicos, para que le tomen screenshot Ahí está Búscanos en Facebook Como Ray Cruz A los teléfonos Ahí está De todas maneras Te me lo regalas escrito Para que nosotros Se los dejemos en cajita de información Y cualquier cosa Pues ya se comunican con ellos ¿Tu hermano es el güero? Sí, él es mi hermano Está mi mamá Y mi hermana también aquí atendiendo Ok, chicos Pues ya se me fue el güero Debe estar por ahí trabajando Sí, sí, sí Pero muchísimas gracias, Ray ¿Todo de qué? Ahorita nos regalan el número telefónico Y les voy a explicar Porque por ahí mucha gente me dice Que dónde pueden dejar estacionados sus carros Yo, por ejemplo Siempre paso lo que es el señor Víctor Y me vengo a estacionar precisamente con el güero Que es el hermano de Ray La verdad es que Llevamos dos años Viniendo a San Ciprián Y nunca Nunca hemos tenido Ni un solo problema Por lo menos de este lado Y con el güero No hemos tenido problema Aquí estoy Vean, chicos Todos los números están en la parte de abajo Ahí están, chicos Poliches Poliches Muchísimas gracias Ray Hola Yo digo güero Pero ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mauricio Mauricio Ok, Mauricio Por ahí recomiéndales Que se vengan a estacionar de este lado Que es bien confiable Sí, ¿cómo están? Buenas tardes Pues aquí recomendándoles Que vengan a comprar aquí A Novedades Gin Y con gusto los podemos atender Y aquí hay lugar Para que se puedan estacionar También estamos aquí En la calle de General Anaya Y San Ciprián Con todas las medidas Que se están ocupando ahorita Entonces vamos a cruzar todo eso Vamos a llegar casi a la gasolinera Y vamos a presentar por el güero Así es Ok El güero lleva dos años Llevamos dos años trabajando con él Porque siempre venimos Y dejamos camioneta aquí Y jamás, chicos Jamás Ha pasado nada Creo que me pasó la otra vez allá Hace un año antes de llegar contigo Ok Pero jamás Eres bien confiable Cuidas bastante bien los carros Por ahí todos los que lleguen ¿Por dónde podemos llegar? ¿Tú qué le sabes acá? Ah, bueno, aquí pueden llegar Gracias Por lo que viene siendo Por lo que viene siendo La calle de Congreso de la Unión Ajá Si vienen de Fraiser Bando Dan vuelta como si fueran Ahora sí que hacia Al égino norte Y dan vuelta En Congreso de la Unión A la altura De el puente que cruza Que está a un costado Ahora sí que De lo que es el Congreso Ah, ok Está aquí una En una gasolinera Luego, luego Está la gasolinera Y enfrente está El Deportivo Venustiano Carranza Que es muy conocido Ok Y estamos A escasos metros De Del Metro Candelaria Del Metro Candelaria Esta es la línea verde Del otro lado Está la línea rosa Nosotros, por ejemplo Chicos, llegamos así Precisamente por donde es de Isel Damos la vuelta aquí así Y salimos por este puentecito Y aquí ya nada más Buscamos al Güero Y el Güero ya nos hace el lugar Claro ¿No? A sus órdenes Pues muchísimas gracias Por todo Y aquí los van a atender Muy bien Tanto adentro Como afuera Muchas gracias Por todo Y cualquier cosa Pues ya me avisan chicos Ok Gracias Hasta luego Hasta luego Y pues nada Yo ya me voy Me despido Pero por ahí Tengo un contacto De un taxista Por si lo quieren Y lo necesitan Díganme en comentarios Y les paso mi contacto Él es el que a veces Nos echa la mano Cuando mi hermosa camioneta Dice no quiero trabajar Bueno El taxista es el que siempre sale por ahí Entonces si quieren el contacto Pues háganmelo saber Cuídense mucho Los quiero mucho Una disculpa Porque llevo Casi 10 horas hablando Ya estoy más para allá que para acá Pero espero que les haya gustado Bye